Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a una nueva audiocolumna de Central Plus. Esta vez en modo cine para hablar sobre la película de la que todo el mundo habla. La película que no quieren que veas. Esta película que genera adeptos, otros dicen que es una película que quieren censurar, que es una película polémica, que es controversial. En fin, Central Plus hizo una publicación la semana anterior sobre la película, el filme independiente, que es producido por un reconocido actor de México, Eduardo Berastegui. Y que mayoritariamente las escenas fueron grabadas en Colombia, especialmente en Cartagena, en Nariño, en Bogotá también. Y parte en México, sí, en Tijuana. Una película que no contó con el auspicio de diferentes distribuidoras y empresas que comercializan la visualización de cines en Estados Unidos. Incluso la plataforma Netflix también, pues no quiso distribuirla en su plataforma. Hasta ahora, pues, se está distribuyendo o se está comercializando en Estados Unidos con una buena aceptación, con una buena crítica. Ha generado bastante taquilla en los últimos días. En Colombia se va a estrenar el próximo 31 de agosto, sí, Cine Colombia ha confirmado que adquirió la película. Una película que es, pues, producida por, sí, tiene capital, pues, mexicano, sí, los productores son mexicanos, pero que sus escenas y sus locaciones son en Colombia. Dispondidamente, pues, Colombia tenía que emitirla, tenía que estrenarla para nuestro país, que es una película que toca un tema bastante limitado en el cine comercial de Hollywood. Las productoras por esto, pues, no quisieron, digamos, que tocar este tema. No se sabe si fue por un poco de tema de censura, de conspiración, o tiene que ver más que todo por el tema que trata la película, que es un tema que es muy poco habitual en los guiones del cine de Hollywood, el cine más importante del mundo, sí, una película, pues, que tiene como plot principal el tráfico humano de niños, lo que es la violencia sexual en los niños, sí, una película bastante interesante para ver, una película que más que generar morbo, todo lo que genera en el público es la concienciación, sí, un poco más para concienzar a los espectadores sobre un tema que está presente en todos los lugares del mundo y que, pues, el cine no toca de una manera profunda, sino que a veces lo toca de una manera superficial. Entonces, Sonidos de Libertad, una película que está basada en hechos reales, sí, tiene como protagonista a un exagente de seguridad de los Estados Unidos, que se dedica, pues, a rescatar a estos niños de los traficantes sexuales, especialmente en Colombia, porque es un caso que ocurrió realmente con un exagente que llegó hasta infiltrarse en estas organizaciones de tráfico de menores, sí, y rescatar, pues, a muchísimos, muchísimos de ellos, centenares de víctimas que fueron explotados, ¿no?, explotados sexualmente por estas organizaciones que ponen a la venta a los niños y, pues, es una manera de retratar lo que ocurre en muchos lugares, especialmente, pues, aquí en América Latina, los niños son llevados de un lugar a otro, pero realmente es una película que toca fibras, ¿no?, incluso, pues, hay un mensaje al final de la película con un mensaje, pues, para todo el público, para todos los espectadores, que es, pues, darle voz a voz, sí, darle voz y compartir el tema de la película, invitar a que las personas de su familia, su comunidad, vean la película, porque toca un tema muy importante. Entonces, Jim Claiborne, que es el protagonista de esta historia, pues, da este mensaje y, pues, no tanto para darle spoiler a la película, voy a hacer un resumen un poco de lo que toca la película, de toda la historia de la película, que gira en torno a un pequeño niño que es rescatado mientras lo llevaba a un auto, el protagonista, pues, que es Tim, lo rescata y, pues, mientras dialoga con él, dice que él, junto a su hermana, pues, fueron secuestrados, si se puede decirlo así, por una organización y, pues, la hermana está perdida, entonces él decide, pues, además de buscar a la hermana, pues, rescatar a estos niños, se van hasta Colombia, allá se infiltra en una organización que tenía a las chicas, más que todo, pues, son chicas, pocos hombres, que los llevan hasta una isla para practicar, pues, la prostitución y todo esto, pues, pues, ahí hay una primera medida, hay un primer rescate con estas chicas, pero no encuentra a la pequeña, la hermana de Miguel, que es el protagonista de esta historia, la hermana, pues, no aparece, le toca irse después, más tarde, hasta la selva de Nariño, en Colombia, para poder ubicarla, sí, junto con otra organización, ya, ¿no? Algo impactante en esta película es la manera como incluso marcan a las chicas, las marcan como si fueran animales, animales de ganado, sí, una organización que se dedica a marcarla con un emblema, con un lobo, que ustedes verán en la película, cuando se la vean, pues, hay unas escenas bastante fuertes, escenas, por ejemplo, cuando las encierran en un calabozo, sí, en cuanto a la fotografía, la película es extraordinaria, porque tiene una atmósfera parecida a lo que es el vintage, una atmósfera parecida al vintage, con tonos sepias, un poco con ropa de verano, que utilizan, pues, en Estados Unidos, toda esta atmósfera que tiene que ver con el mundo de las drogas, de los, de la gente poderosa, pero en la película no tocan el tema de la droga, ni se ve nadie, pues, consumiendo drogas, hay uno que otro disparo por ahí, sí, que hace parte, pues, un poco para darle emoción a la película, ustedes entenderán que es una película, pues, de bajo presupuesto también, 14 millones de dólares, y, pues, no hay grandes efectos, ni todo eso, es una película muy bien lograda, pues, para ese bajo presupuesto, ¿no?, que es más una película de, para concienzar, ¿no?, más que para entretener, y este es el mensaje de, pues, de sonidos de libertad, ¿no?, el sonido, la banda sonora de esta película, pues, tiene diferentes ritmos, ritmos urbanos, a veces se toca un poco como sonidos tropicales, hay a veces también, en algunas escenas, coros de niños, coros angelicales, pues, pues, también les da como que un contraste a la película, teniendo en cuenta, pues, que hay unas escenas también fuertes de llanto también, por parte de la protagonista, que incluso, pues, es colombiana también, la niña que sale ahí, hay actores colombianos como Jair Ordóñez, que aparecen ahí en la escena, Mauricio Cujar también aparece allí, el niño que aparece, Miguel, que, pues, le apodan el Osito Teddy, imagínense, entonces, son unos nombres, pues, bastante llamativos, pues, para dar un poco de aire a la película, también para un poco recrear lo que se vive dentro de este mundo, este mundo oscuro, que, pues, también en sí es un mundo brillante, ¿no?, brillante para la película, ¿no?, para la película porque le dan ese toque, ese toque mágico para hacerla más vivencial, ¿sí?, darle el toque de realidad de lo que ordinariamente es el tema, ¿no?, incluso, la atmósfera, como lo venía diciendo, es muy parecida a este juego del Grander Auto, San Andreas, muy parecida a la atmósfera con el sol constantemente, esa luz que brilla constantemente, hay locaciones en selva, hay locaciones en playa, hay locaciones en ciudad, en islas, en desiertos, ¿sí?, en Tijuana, en esa frontera de San Isidro, entre Estados Unidos y México, bueno, en fin, una película muy interesante, no se vuelve lenta, una película que va avanzando constantemente y no pierde, sí, no hace que el despertador se aburra, entonces es una película para rescatar, ¿no?, una película muy interesante, sí, el sonido de libertad, pues, ustedes lo escucharán en su momento, por eso se llama el sonido de la libertad, y bueno, en fin, un poco de spoiler, ¿sí?, para tratar el tema de la película y por qué es tan controversial, ¿no?, porque, bueno, luego de la publicación de Central Plus, pues, ellos dicen que la película no es controversial, ¿no?, pues, controversial, como lo dije desde el principio, desde el punto de vista que es un tema que no se trata mucho en las películas habituales, tradicionales, de las que comercialmente todo el mundo ve, pero es una película muy bien construida, muy bien aceptada, con un libreto muy sólido para el tema, bastante básico para las personas, pues, que no están familiarizadas con esto, para que las personas entiendan, y entonces, más que una película para entretener y para que la persona, pues, le llame la atención, es una película educativa, más que todo educativa, para, y con este, pues, que fue el escenario, ¿sí?, para mostrar este tema, ese tema, este tema que es bastante indiscutible de la realidad, entonces, la invitación es para que vean la película, pues, estará en Colombia desde el próximo 31 de agosto, hay otros países, pues, que están exigiendo también que la mitan, la estrenen en sus salas de cine, en Argentina, México, están tocando las puertas para que la mitan, y, pues, por ahora, en Estados Unidos, está rompiendo la taquilla, junto con la Barbie, y junto con el Oppenheimer, entonces, la invitación es para que lo vean. Por el momento, me despido de ustedes, no siendo más, y nos vemos en otra audio colombia. ¡Gracias!